Vamos La música expresar todo lo que siento Han sido tantos momentos sintiéndote Han sido tantos momentos tocándote Han sido tanto tiempo cantándote Que no encuentro la forma de agradecer Amo la energía que hay en la tarima Parte de mi alma fluye con mi rima Tarde lo que tarde me espera la cima Y están detrás de mí Queriendo juzgar en vez de querer surgir Y no lo lograrán Nunca pagarán Esta candela que me hace cantar Y quieren impedir que suene más real music Pero mi voz no la van a callar Pretenden mentirme para que no me peguen losers Pero a los santos no van a engañar Yo soy suspiro para el que me admira Y martirio para el que me odia Yo resistiré lo que me tiran Pero aguanten que también les toca Porque soy creatividad empírica Fuerte en la lírica Con un flow que no le sale a ninguno Por falta de rítmica No tienen química Por eso miran y sacan tu réplica Baratas Mi flow los es barata No creo en falsos ni en ratas Porque lo que realmente siento por la música es amor Amor de verdad Y te agradezco Dios Por brindarme la oportunidad de por medio De la música expresar todo lo que siento Lo que realmente siento por la música es amor Amor de verdad Y te agradezco Dios Por brindarme la oportunidad de por medio De la música expresar todo lo que siento A la mesa estoy llegando Me estaba quedando Tenía necesidad y no estaba facturando Aquel que no me quiera que se vaya acostumbrando Porque vengo con todo semanalmente Y estoy grabando Nada ha sido fácil Todo es posible por ti Todo te lo debo a ti Y voy a mí así voy a seguir Porque tengo bien claro que pa' esto nací Y la calle me enseño a cantar Empírico pone barata a movilizar Muchos hablando mierda de mi flow real Pero siempre que yo llego los pongo a hacer Bla 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 La calle me enseño a cantar Empírico pone barata a movilizar Adaptation to migration No quiero escuchar tu discrimination Meditation, concentration Todo lo que soy se lo debo a my nation Adaptation to migration No quiero escuchar tu discrimination Meditation, concentration Todo lo que soy se lo debo a my nation No quiero escuchar tu discrimination Por la música es amor, amor de verdad y te agradezco Dios Por brindarme la oportunidad de por medio de la música expresar todo lo que siento